Se comprarán pantallas y equipo diverso. También serán contratados 14 operadores monitoristas y supervisores para mejorar la atención del Sistema de Emergencias 911, proceso donde intervendrá la Oficialía Mayor y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde se contempla una inversión de 30 millones de pesos con aportación del sector empresarial, destacó San Juan Espinosa Bolaños, regidora y presidenta de la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento de Celaya. Mira, se requiere lo que es el mobiliario para poder estar uniformes nuevos, uniformes para las nuevas, la contratación, los cursos especializados para ellos. Se necesitan cuatro operadores para teléfono, cuatro operadores con enfoque para médico, para ir auxiliando en lo que van a ir a auxiliar por teléfono, estar atendiendo a las personas y el supervisor por turno. Eso es lo que se requiere. Entonces, para que haya más control, que haya mejor eficiencia y que haya mejor preparación en cuanto a las personas que están ahí para atender las llamadas de acuerdo a las necesidades que tienen. La intención de estos cambios es mejorar el tiempo de respuesta a menos de 12 minutos de la policía. Ello implica que las llamadas que se reciban al Sistema de Emergencias 911 sean resueltas en menos de 25 segundos, sobre todo ahora que se aumentarán las cámaras de videovigilancia en la ciudad. Cabe apuntar que en la actualidad el 70% de más de las 35.000 llamadas que se reciben al mes son falsas. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.